No a la reforma tributaria. 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 Ahora, desde aquí, desde mi casa, en los apartamentos del edificio Villa Carolina, le habla Rodrigo Montoya. Estamos en contra de la reforma tributaria nefasta del gobierno del señor Iván Duque. Le pedimos a los congresistas que se abstengan y hundan la reforma tributaria nefasta para el pueblo de Colombia. No a la reforma tributaria. No a la reforma tributaria nefasta para el pueblo de Colombia. Ciudadanos de este conjunto, Villa Carolina, aquí que se llama Mirador del Parque, donde yo vivo. Está la gente con el cacerolazo. Esto ha sido un éxito, este cacerolazo aquí donde vivimos nosotros. ¡Excelente! ¡No a la reforma tributaria! Música Allá desde el fondo también el otro edificio, que se llama Paseo del Parque, también la gente está con el cacerolazo. Música Muy bien comunidad De nuestra zona aquí en Villa Carolina Comunidad Mirador del Parque, muy buena. ¡Gracias! Música 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 Gracias.